Bienvenidos amigos y amigas del canal, siempre en movimiento. Este día, se ha instalado el juicio contra 19 imputados vinculados al caso a su cambio, donde se les acusa de haber desviado más de medio millón de dólares de las tiendas penitenciarias durante el periodo del expresidente Salvador Sánchez Serén. Los delitos que se les atribuyen son, cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios, presuntamente cometidos entre 2018 y 2019. La Fiscalía General de la República ha anunciado que expondrá los alegatos iniciales en el caso a su cambio, presentando una sólida base de pruebas contra los procesados. Durante el desarrollo de la vista pública, se ofertarán alrededor de mil elementos de prueba, incluyendo documentos, evidencias periciales y testimoniales que respaldan la acusación. Este juicio es un claro reflejo del compromiso del gobierno actual con la justicia y la lucha contra la impunidad, independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que no hay espacio para la impunidad en El Salvador. El brazo de la justicia es largo y alcanza a los responsables de crímenes, sin importar cuántos años hayan pasado. Este caso es una muestra más de que, bajo la actual administración, la justicia prevalecerá y aquellos que han cometido delitos serán llevados ante la ley para responder por sus acciones. Efectivamente, este día se ha reiniciado la audiencia de vista pública en el caso denominado a su cambio ante el Tribunal V de Setencia de San Salvador, en el cual, este día, la representación fiscal acusa a 19 personas de uso indebido de los fondos provenientes de las tiendas institucionales. Entre las personas que aparecen como imputadas, en el presente caso, tenemos al ex ministro de Seguridad y Justicia, Ramírez Landa Verde, Raúl López, quienes eran las cabezas de lo que era el Ministerio de Seguridad y Justicia en ese momento. En el presente caso, se pretende, este día, iniciar con los alegatos iniciales por parte de la representación fiscal, seguidamente, por los colegas de la defensa, que también harán sus intervenciones, igual los imputados pueden hacer uso de sus derechos a declarar o confesar, si así lo quisieran. En el presente caso, se pretende haber un desfile de prueba testimonial, elementos de prueba documental, que en este caso, la representación fiscal ha presentado más de mil elementos de prueba documentales que se pretenden incorporar en la presentación de la audiencia de vista pública. Asimismo, prueba pericial que nos viene a establecer, con certeza, que efectivamente hubo, mejor dicho, un uso indebido de fondos de las plenas institucionales por parte de los miembros de la asociación Yo Cambio, de fondos de los privados de libertad. Esto sería el desarrollo principal que se daría en esta audiencia de vista pública, finalizando puntualmente con unas peticiones de sentencia de carácter condenatorio para todos los imputados de la presente causa.